El Poco Conocido En los animales altivos de mi tierra, traigo en mi sangre el alado incandescente. Soy mensaje distinto que alza el vuelo sobre el paisaje increíble de la nieve, con la presencia mañanera de la bruma y el idioma musical de las vertientes y el caudal misterioso de los vientos que nos llenan de acento diferente. Flores de los arenales, pegadas en sangre del bravo saibueque, grita que está volviendo en tu desbocado otro pehuelo. Ven, cielo en la honda noche, te oye del viento la serenaza. Tu paz, la luna prende en la negra cimba de mi araucana. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba en el canto aprendido. Vamos, mi tío Ken, a saludar de ti el calor, que cuando envidie el maquinal, haré por ti el choi que currún. Tiempo llevará mi rogativa en teguenar. Papu, que el ritmo del cultrún, el hongo me lo apurará. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Gracias.